Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Activados. Eso. Ya vamos, ya vamos. Espera a los compañeros. Buenas noches, me trajo la lluvia. Eso. Tengo lo bueno. Pero ya llegó, dice. No, sé que se ve bien para que no se me vaya enferma. Ay, no puedo. Mañana me va a decir, no puedo conectarme. Así que mejor sé que se ve bien. Lo ideal es darse una ducha. Sé, ya le voy a hacer mañana. Buenas noches. Cabal, buenas noches, bienvenido. Gracias. Ok. Ya vine, ya vine. El doctor dijo que no se iba a conectar. Sí, ahorita estaba viendo que hay varios ahí que hoy no quieren, dice. Héctor Brinda y me escribió. Jacqueline también. Que hoy no quieren. Hoy no quieren. No es que no quieran. No pueden. Hoy tengo que aprender bien porque ayer no sé qué hice mal, que me decía falso. ¿En cuál de todas? En la última yo le puse, primero cuando lo hice, me daba bien, me daba el número de identificación. Pero después, cuando ya le puse para que si encontraba un valor vacío me pusiera un mensaje, decía falso. Ah, pues ahí le hizo falta algún dato. Vamos a ver, rapidito, espérenme. Así que me rendí y me hacía dormir. Qué barbaridad. Me hubiera preguntado. Ahí estaba. Que se desconectó de un solo la llamada. No, perdón, perdón, no, me hubiera escrito ahí en WhatsApp, acuérdense que de todos modos yo me quedo hasta que subo el video de nuevo. Ay, eso no se me ocurrió, qué cabezona. Me hubiera escrito, lo hubiéramos resuelto. Y sí, para la próxima de Suárez. Pues sí, y si no, dígame, no, 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 cuelgue, no, cuelgue. Ok, me imagino por acá, pero igual en esta o en la primera, aquí, a ver, en esa, donde dice no hay datos. No hay datos, acá, va. Primero, mi prueba lógica, mi función buscar, tengo acá el valor buscado, el vector de comparación, el vector de resultado. Después de eso, hay un igual cero. Ah, ese me falta. Ok. Después de datos socios. Después del primer paréntesis cerrado. Espérenme, quiero, eso creo que me hizo falta. Ahí no tengo paréntesis yo. No sé, me dormí quizá. Hmm. Es que ayer andaba medio zombi. Ah, ya. Pero hoy ya no. Hoy ya vengo despiertita. Eso, eso. Igual cero. No, pues, yo sí lo tengo, pero. Siga, siga, siga revisándolo ahorita. Dígame, Miguel. Yo no pude terminarlo porque no me quedó, no me queda mucho lugar en el día de poder hacerlo, por cuestiones de trabajo. Hasta hoy que me puedo conectar a la, a la clase. A la clase. Sí. Ya. Y ayer después de la clase. Este, como, como ocupamos, o sea, mi esposa ocupa igual la computadora y se quedó haciendo una tarea de la U. Entonces, por esa misma cuestión es que ya no pude terminarlo. Ah. Ahí la disculpa te alcanza. Vaya, solo por esta vez lo voy a perdonar. Ya vi lo que me falta, es que hay otro buscar adentro. Después del que no hay datos, el punto y coma, está el mismo buscar. Solo desde aquí hasta el, hasta el paréntesis de cierre, todo eso, cópialo y péguelo. Para que no lo vuelva a hacer. Eso fue lo que me faltó, por eso no me daba falso. Después de ahí le vamos a dar punto y coma. Y abro otro, no, no abro otro paréntesis para ir a buscar y cierro los paréntesis. Cierre, ajá. El último debe ser negrito. Ajá. Sí, eso me faltaba. Gracias. Ya estuvo, ya ve. Ahora sí. Ok, listo. Vamos a empezar. Ya todos tienen el archivo, ¿verdad? Para la sesión de hoy. Abortarlo, oye. Esta es mi clase más esperada, como no se imagina. Ah, qué chivo. Así me gusta. Necesito ponerla en práctica en mi trabajo. Eso sí. Eso sí. Más pronto, que aprenda. Cabal, cabal. Está bien, me parece excelente. Ok. Hoy vamos a continuar con búsquedas, pero vamos a ocupar la función buscar fe. Ok. Entonces, sesión seis. Nuestra agenda ya la variamos un poquito, ¿verdad? Pero no hay problema. Saludo, bienvenida, presentación del contenido, el objetivo, desarrollo de sesión y cierre. Que vamos a ver ahora la función buscar fe. Cuáles son sus reglas, la sintaxis y los argumentos con los cuales trabaja. El objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de identificar la funcionalidad de la, valga la redundancia, función buscar fe. Conocer sus argumentos y el funcionamiento mediante procedimientos correspondientes. Luego, la función buscar ve. Busca un determinado valor dentro de una columna de datos. Y este devuelve un valor de una columna diferente, pero de la misma fila que el valor encontrado. Una vez encontrado el valor buscado, la función podrá devolvernos el valor de cualquiera de las columnas de datos siempre y cuando se encuentre en la misma fila que el valor encontrado. Entonces, vea, cuando nosotros ocupamos buscar ve, que es buscar en vertical, casi siempre los datos de búsqueda se encuentran en la primera columna. Siempre van a estar en la columna izquierda. Y veamos cuáles son sus reglas. Primero, los datos deben tener un formato tabular. Cuando hablamos de formato tabular, es así. Mire, que yo tengo en columnas los registros. Ok, no así disperso. Debe ser una sola tabla donde tengo los registros por filas y en las columnas tengo los valores que me van a servir de búsqueda. La columna donde se realice la búsqueda debe estar siempre ubicada a la izquierda, lo que les comentaba, de la columna que será devuelta. O sea, si yo voy a buscar por medio del nombre el apellido, debe estar a la izquierda. No voy a buscar el nombre, no voy a buscar el nombre por medio del apellido. Voy a buscar el apellido por medio del nombre, el teléfono por medio del nombre o el email por medio del nombre. Pero no lo puedo hacer al contrario. Ok. Y si se realiza una búsqueda aproximada, entonces la columna por la que se realizará la búsqueda debe estar ordenada de manera ascendente. Así como vemos acá, de la a a a la zeta. Y si fueran valores numéricos, así como lo vimos ayer, deben estar de menor a mayor. Ok. Solo que aquí somos un poco más específicos con esta función. La sintaxis es la función buscar b. Tengo el valor buscado, que es el que me va a servir a mí para extraer la información de la matriz de búsqueda. Puede aparecerle matriz tabla o matriz buscar en. Ok. Y es lo mismo. Luego, el indicador de columnas es un número. Ok. Número que nosotros vamos a designar. En la tabla. La primer columna donde yo voy a ir a buscar. Esa va a ser la 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Nosotros le vamos a asignar número. No lo vamos a trabajar como ABCD. Sino que lo vamos a trabajar como números. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. El indicador de columnas. Y el ordenado o rango. Como aparezca en su computadora. Ese es opcional. Si yo no escribo nada, va a buscar una coincidencia aproximada. Pero si ponemos un 0, la coincidencia será exacta. Así como yo estoy buscando, así es como debe estar en la tabla. Ok. Entonces, abramos la práctica. Práctica 6. Cuando ya lo tengamos todos abierto, me indica. Ya. Perfecto. Entonces, yo tengo acá el ID. Y por medio de este ID yo quiero el nombre y la fecha de nacimiento. Entonces, nos vamos a ubicar en la B10. Y si vemos, nuestra tabla está ordenada de menor a mayor. Está de forma ascendente. Entonces, lo vamos a hacer primero con el asistente y después lo hacemos directo en la celda. Vamos a ir a la ficha fórmulas. Búsqueda y referencia. Y vamos a seleccionar buscar de. La encontramos. Y acá está la ventana que estábamos viendo en la presentación. Donde dice valor buscado, matriz tabla, indicador columna o rango. Recuerde que aquí decía también, si no decía matriz tabla. ¿Qué otra opción era? Buscar. Matriz buscar en. Ajá. Y si no dice rango, dice ordenado. Pero igual cualquiera de las dos opciones es correcta. Mi valor buscado será el ID. Es decir, la B9. ¿Qué? B9. Matriz tabla. Es toda la tabla de donde yo voy a traer la información. ¿Ok? Entonces, usted va a marcar de la A1 a la E7. Con el encabezado, ¿verdad? Sí, con todo y encabezado. ¿Ok? Todita la tabla. Y el indicador de columnas. Si yo ando buscando el nombre, ¿qué número vamos a poner acá? Ahora, como les comentaba, la primera columna va a ser el 1, 2, 3, 4, 5. Si quiero el nombre, ¿qué número, qué número de columna le vamos a poner? 3, 3. 3, 3. 3, muy bien. Le pongo el 3. Ahora viene el rango o la opción ordenado. Si nosotros lo dejamos. Si nosotros lo dejamos vacío. Entonces, ¿qué número 10, 2, 3, 5, 3, 5, 5, 5, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. 102 Miguel una consultita cuando nos estaba diciendo la teoría dijo que una de las reglas era que tenían que estar ordenados pero el valor que nos va a servir como por buscador los nombres no importa que estén en desorden no debe estar ordenado por el valor buscado y aquí no hay problema si repite valores si repite digamos en la tabla de datos los nombres el nombre no si hubiera un ID repetido si hay problema porque Excel solo le va a mostrar el primero que encontró ah ok por eso es siempre en la misma consulta si digamos que 107 108 y 109 los códigos también se llamarán Juan en este caso como le pusimos una coincidencia exacta me dice que no encuentra el valor pero si yo lo pongo aproximado siempre va a llamar Juan aunque yo le ponga el 301 siempre será Juan cuando la coincidencia es aproximada pero en el caso que sea exacta si este número no está en la tabla nos muestra el error entonces aquí es donde entra nuevamente la función si error ¿verdad? que ya conocimos entonces le digo yo si la función buscar me da error que me diga ID no he encontrado ok en el caso que el número no esté en la tabla hagamos esa modificación hace la modificación hace la modificación y cambio el número de ID para que veamos si funciona muy bien muy bien Miguel los demás pudimos hacerlo mire ID no he encontrado pero si ya le pongo yo uno correcto ahí sí me da el valor le pongo y ahí está igual si yo le pusiera un 100 ID no he encontrado porque la coincidencia es exacta la que andamos buscando ok eulalia bien hagamos la fecha como ya vimos que de pronto puede haber algún error por ahí podemos ponerle desde ya el sí punto error como dicen por ahí más vale prevenir ¿verdad? entonces venimos y le hacemos igual sí punto error ¿cuál es mi valor? buscar acá acá lo voy a repetir usted puede hacer primero su función y después agregarle el sí punto error o lo puede hacer como ahorita todo juntito ok sí punto error paréntesis buscar B nuestro valor buscado es la B9 punto y coma ¿a dónde lo vamos a buscar? en toda la tablita de arriba de la A1 a la E7 ¿cuál es el indicador de columna? si ahora es la fecha de nacimiento ¿qué número de columna le corresponde? 5 5 muy bien y la coincidencia es exacta entonces le ponemos 0 si eso me da error decíamos ID no encontrado no encontrado ok recuerde siempre que al finalizar una función el último paréntesis de cierre debe ser negro ok cuando ya lo tenga presiona entre entonces le dio la fecha ahorita porque tenemos un ID correcto ¿sí? miren 30 de agosto de 1963 ahora póngale por ejemplo el 200 y en ambos le debe decir ID no encontrado ya lo tenemos hay dudas al momento creo que vamos siguiendo ok pasemos al ejemplo 2 entonces nuevamente aquí trabajamos con un ID aquí lo vamos a trabajar con un nombre ok repito acá está de la A a la Z y no hay valor repetido sí entonces trabajémoslo directo en la celda igual buscar B ahorita solo buscar B nuestro valor buscado es el nombre a donde lo vamos a ir a buscar a toda la tabla de abajo incluyendo el encabezado ok si lo que queremos es el número de teléfono qué número o qué indicador de columna le vamos a poner 1, 2, 3 o 4 3 3 correcto ¿por qué? porque nombre es 1 apellido 2 teléfono 3 email 4 entonces eso está correcto y para que nos quede un poco más claro la parte de la coincidencia exacta o aproximada cuando es texto lo ideal es que la coincidencia sea exacta ok para que se lo busque tal y como está en la tabla si nosotros lo dejamos aproximado es por ejemplo si usted está buscando algún si son notas se está buscando un 8.5 ese es un aproximado si porque no es 9 pero está en el rango de 8 a 9 ok entonces cuando es texto la coincidencia exacta no hay más opción esa es la que debe ser ok si yo la pongo exacta y aquí le pongo julio mire no le encuentra pero si yo vengo y en la búsqueda le pongo aproximado mire me da el número de julia porque se parece ahí lo veo cerquita entonces por eso sí me dio el resultado pero me lo dio porque yo le había puesto acá la coincidencia aproximada o sea sí pero no verdad pero entonces por eso le digo yo que cuando es texto mejor que sea exacta para no tener un error ok igual nuevamente usted le puede poner mire si el si la función si punto error buscar me da error entonces que me diga nombre no encontrado y ya pero si usted está consciente de que los datos son no hay problema por ejemplo que podría hacer acá en la ficha datos validación de datos le ponemos una tipo lista y marcamos todos los de la tabla entonces si yo le cambio acá ya me va dando los resultados ok entonces esta forma de validación es bien práctica porque nos ahorra el proceso de escritura ok entonces mire yo acá yo marco y listo lo tenemos perfecto ya probaron con otros nombres y les da los resultados bien si es así sigamos vamos al ejemplo 3 ahora aquí hay una pequeña variante mis datos están en una hoja diferente ok si vemos no los tengo acá cerca sino más bien en una hoja datos ok y en este caso no se puede trasladar directamente cerca de donde se va a trabajar si podría traerse la tabla para acá pero lo ideal es que quede ahí porque me va a servir como un catálogo porque tal vez yo en esta hoja mande o como una base de datos exacto a la cual yo voy a ir a buscar información entonces vamos a completarla ahorita ubicémonos ahí en la C4 lo vamos a hacer primero con el asistente acá ficha fórmulas búsqueda y referencia buscar de ok el valor buscado será el código entonces usted va a marcar b4 pero agarre el mouse y dele click a la b4 no lo escriba usted a veces cuando lo escribimos es cuando nos equivocamos entonces dale mejor agarrar el mouse y darle click ok muy bien ahora aquí es donde viene el cambio matriz tabla mire estoy ubicado acá me muevo a la hoja datos y selecciono de la A3 a la C14 mire esa es mi tabla matriz de la A3 a la C14 pero de la hoja datos ok recuerde que esta tabla tiene tres columnas uno código dos accesorio tres costo entonces ahora le damos en el indicador de columna y si quiero el nombre del accesorio que número de columna me toca uno dos o tres serían dos dos muy bien pongo el dos y ahora el rango será exacto o aproximado exacto exacto entonces ponemos cero y damos aceptar mire el AS 101 monitor LCD de 15 si yo lo modifico acá y le pongo las comillas que son las de pulgada aquí se va a modificar ok o sea con esta función de buscar si yo hago cambios en la celda de donde traigo la información mis datos se actualizan acá ok ahora que pasa si vengo y copio la función mire pero el AS 102 si tiene datos que pasó porque no me funciona quien sabe no tendría aquí que anclarlo si tenemos que anclarlo entonces mire voy a entrar a la función y le vamos a dar click ahí donde dice matriz tabla cuando usted dé click en matriz tabla se va a seleccionar todo esto entonces se va a venir ahí y presionar F4 para que todo el rango quede anclado ok porque porque si no si no lo selecciona de esa forma pueda de que solo se le vaya anclar la primera celda o la última y lo ideal es que se ancle todo el rango entonces ahora ahora si yo presiono enter y puedo copiarlo entonces mire el AS710 es un nvidia geforce AS710 nvidia geforce ok entonces hoy si me funcionó lo tenemos ahí ok ahora vamos a tener el costo y lo vamos a hacer desde la celda entonces nos vamos a ubicar en la D4 empezamos igual buscar buscar B cuál es mi valor buscado la D4 ok a dónde lo voy a buscar mire agarro el mouse le doy clic a la hoja datos valor buscado B4 punto y coma mi separador de argumentos la matriz tabla mire me muevo hacia la hoja datos marco la tabla de la A3 a la C4 y aquí mismo puedo hacer yo mi anclaje ok después de seleccionar la tabla presiono F4 y automáticamente se me va a anclar el rango luego va el indicador de columnas si quiero el costo qué número de columna le corresponde 1 2 o 3 3 muy bien y por último la coincidencia ¿verdad? exacta por eso le ponemos cero cuando ya haya agregado eso usted presiona enter y acá le va a dar ya el valor mire esta es la función Dios mío qué calor se oye creo que ya la menopausia me está llegando para que rían ay Dios yo estoy peleando aquí pues sí por lo mismo bien en el costo verifique ahí lo voy a hacer si quieren un poquito más de zoom para que comparen solo lo que está en color gris es la función bueno a partir del igual ¿verdad? esa es la función revísela no yo estoy bien con la función peleando aquí conmigo ah ok lo siento no se preocupe los demás como vamos tienen pelos de naranja ah qué rico pero es de la dulcita en mi caso todo bien sí todo bien perfecto ahora lo voy a poner a trabajar un poquito vámonos a la hoja práctica quiero que usted haga este que me saque el costo del producto por categoría si es anillo de oro aquí me debe decir 250 si es una pulsera de plata tiene que decir 40 ok intento recuerde que aquí es hacer una sola función para toda la tabla ok inténtelo y si tiene algo en mente de cómo se podría desarrollar pregúnteme y ahí lo resolvemos función buscar ver Gracias. 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 Le voy a dar una ayudita. Como ya vimos la función para saber el número de columna, si es oro, plata o fantasía. Licenciada. Hola. Sí, sé que ya lo tengo, pero no sé si lo puedo compartir en mi pantalla y me corrige si es así o no. Ahorita le doy yo permiso para que comparta. Pero... ¿Hola? Sí, sí, ahorita le doy. Solo tengo una duda porque no me quedó muy claro si es de dónde debo de anclar y cuándo debo de anclar y cuándo no. Revisemos la, la, la función. Voy a dejar yo de compartir y me comparte pantalla. Ok. Dele. 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 Antarcticaí. De compartir pantalla ahí. De la parte de abajo hay un botoncito verde que dice compartir pantalla. Esto lo puedea ahorita. Ahorita está cargando. Listo. Dele clic en la C5 y ahí me explica. Bueno, si usted puede ver acá, lo que yo busqué fue en este caso la A5, ¿verdad? Sí, sí. Buscar B. Ese fue mi... Luego el valor buscado fue ese que yo le digo, el A5. Ajá. Luego mi matriz fue de la A12 hasta la D7. Ese está bien. Ajá. Y luego me fui al indicador de columna. En este caso busqué 12 porque estamos buscando el costo. En este caso yo estoy buscando oro. Ok. Y la coincidencia exacta. Correcto. Pero acá donde en la matriz... Perdón. Presión Escape. Presión Escape porque ha marcado otra celda y le va a fallar la fórmula. Presión Escape. La tecla Escape. En su tecla. Ok. El anclaje está bien. Ok. Lo que debemos trabajar... Ahora, entre otra vez a la celda. A la fórmula y ubíquese en el indicador de columna. Acá. 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 Ahí es donde está, como decimos, la cascarita. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque yo quiero ver si es oro en la columna 2. Pero si es plata, es la columna 3. Y si es fantasía, columna 4. Entonces, ¿qué tendríamos que utilizar ahí? O sea, que en este caso tendría que hacer una fórmula por cada... Por cada categoría buscada. No. No. Porque si yo hago una por cada una, entonces es como que fuera haciéndolo una en cada celda y evalúo cosas diferentes. No. En este caso, en ese indicador de columna, usted debe trabajar una función cianidada. Ok. Donde va evaluando. Si dice oro, es 2. Si dice plata, es 3. Pero si dice fantasía, es 4. Y si no es ninguna, valor no... Dato no encontrado, valor incorrecto o como le quiera poner. Ok. Entonces, hasta ese punto, Miguel, está bien. Solo hay que trabajar el indicador de columnas. Ok. Ok. Bien. Voy a compartir yo mi pantalla. Me imagino que los demás ya hicimos esa primera parte. Sí. Sí. Y como les he dicho, o sea, acá se puede ir haciendo por partes. No necesito yo hacerlo de un solo. Mi valor buscado es a 5, a donde lo voy a buscar en toda la tabla anclada, así tal como lo tiene. En el primer caso le pusimos aquí 2 y la coincidencia exacta. Ok. Aquí me funciona perfecto. ¿Por qué dice oro? Y porque yo le dije la columna 2. Pero, ¿qué pasa si fuera fantasía? Ya en la siguiente ya no me funciona. Porque yo necesito, si es fantasía, la columna 4. Pero, no lo podemos ir cambiando uno a uno. Entonces, le voy a enseñar. Vamos a hacer la función sí aparte. Vamos a... Vamos, ¿cómo sería? Adjudicar. No. Asignar. Asignar. Número de columna. Ok. Hagámoslo acá. Vamos a asignar un número de columna. Esto es solo para que veamos cómo lo debemos trabajar. Ok. Asignar número de columna. Estamos ya listos. Sí, listos. Bien. Entonces, vamos a poner acá igual. Uf, espérenme que se me escondió. Igual. Me ha entrado algo en el ojo. Sí. Entonces, yo voy a venir y hacer la comparación. Si la celda B5 es igual a la B12. Esa es mi primer comparación. Sí. Y esta no la tengo bien que anclar. Podemos anclarlo de una vez. F4. Muy bien. Si eso es verdadero, si en la celda B5 dice oro, ¿qué número de columna le vamos a asignar? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Dos. Dos. Correcto. Punto y coma. Pero, ¿qué sucede si no dice oro? Tengo que hacer mi siguiente comparación. La siguiente comparación viene con un nuevo sí. Ok. Y vuelvo a evaluar la B5. Pero, ahora, ¿contra quién lo vamos a comparar? Con la C12. Que es donde tenemos la plata, ¿verdad? Y si eso es verdadero, ahora sí, ¿qué número de columna le asignamos? El 3. El 3. Correcto. Si no, o sea, si eso me da falso, si no dice plata, voy a venir y hacer mi siguiente evaluación. Ahora, mi siguiente evaluación es ver, si dice fantasía. Entonces, mire, otra vez el sí. B5 es igual a la de 12. Anclado. Ok. Si eso es igual, bueno, ya llegamos hasta ese punto. Bien. Si es correcto, entonces ahora le asignamos la columna 4. Caso contrario, o sea, no dice ni oro, ni plata, ni fantasía. Va a decir cualquier otra palabra. Entonces, le podemos poner entre comillas, categoría incorrecta. O no se encontró la categoría, o categoría errada, categoría no existente, como le quiera poner. Ok. Y después de eso, empezamos a cerrar todos los paréntesis. Por cada sí que abrimos, debe haber un paréntesis de cierre. Ok. Por cada sí. Y si vemos cada paréntesis, es de un color diferente. Entonces, el último paréntesis que le aparezca de cierre, debe ser color negro. Ok. Lo tenemos hasta ahí. Sí, vamos hasta ahí. Ok. Y entonces ahora presione Enter y tiene la columna 2 porque dice oro. Y si aquí dijera fantasía, mire, el número de columna es el 4. Si dice plata, la columna es el 3. Y si dice cobre, categoría incorrecta. Y si dice oro, perdón. Y si dice oro acá, la columna 2. ¿Puede poner la fórmula nuevamente? Ahorita voy. Ahí está. Ahí está. A los demás ya les funcionó. ¿Puede poner la fórmula? No. ¿Puede poner la fórmula? Sí. 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 me está dando problemas las fórmulas así porque no he encontrado las comillas en el teclado pero esas están en el número 2 de arriba del teclado arriba ahí por la q ese número 2 tiene esas comillas usted presiona shift y el número 2 esas son las que debe ocupar inténtelo si le aparecieron si ya ok perfecto y entonces nos dio las columnas pudieron probar y cambiar y todo muy bien joel entonces esta función tiene que hacerla en el indicador de columnas ok por qué porque esa función me va a ayudar a decirle a excel que el número de columna utilice para hacerlo en una sola función o una sola celda y después copiar el resultado ok complemente la función si me voy a entender con lo que tenemos que hacer no puede repetirlo la función sí que acaba de hacer es la que usted tiene que hacer en este indicador de columnas para que excel reconozca el número de columnas según la palabra que esté en categoría eso con el propósito de hacerlo en una sola la función y copiar la verdad para que no lo estemos haciendo diferente para cada celda ok la función sí que acabamos de crear vamos a asignar la celda mande asignar la celda en la fórmula del costo va a asignar el número de columna en la en el indicador de columnas y lo va a hacer con la función sí que acabamos de estar trabajando sí esta función necesito que usted haga toda esta necesito que usted la haga aquí en el indicador de columnas si me doy a entender ahora sí y si se copia la celda en la fórmula no funciona o sea la que ya aquí usted va a empezar el sí paréntesis y va a empezar a hacer toda la prueba lógica que hicimos acá sí sí para poder asignar el número de columna en la función sí inténtelo siento que solo se me quedan viendo como que y que está diciendo si no me ha dado a entender dígame mire yo no le entiendo esta parte o por qué tengo que hacer esto o por qué no sé qué pero pregunte porque este lo que tiene que hacer es toda la función sí que hicimos afuera la tiene que hacer acá si la B5 es igual a oro entonces 2 si no si la B5 es igual a plata entonces 3 si no la B5 igual a fantasía entonces 4 si no no está el código sí eso es lo que tiene que ir haciendo acá o sea sería más fácil ir a copiar y pegar pero la idea es que comprendamos por qué hemos metido esa función sí en el indicador de columnas sí entonces si yo lo tengo de esta forma cuando copie mi función mire ahora sí la pulsera de plata 40 es lo que tengo acá los aritos de oro 90 y es lo que tengo acá ok en una sola función para toda la tabla ok el sí en el indicador de columnas para asignarle el número de columnas según la categoría eso es lo que se está haciendo con esa función sí me da error pero intento licenciada no sé si puedo compartir mi pantalla yo más o menos la entendí pero pero este quiero estar seguro si voy bien con la fórmula ya la tengo lista pero pero quiero saber si si la tengo correcta antes de darle a aceptar o me falta algo ok haga el cambio trate de trabajar usted la función solito para repasar el cianidado yo se la pongo ahí pero igual lo ideal es que usted la desarrolle no o sea yo me refiero alguien tiene dudas de acuerdo Juliana buenas noches ya está lo hemos podido desarrollar a mí sigue dándome error lo puedo lo puedo revisar con usted se la puedo ir listando lo que tengo yo Ana no la escuché sí la vi hablar pero no la escuché yo digo ¿me escucho ahora? no sé si sus compañeros le escuchan pero espéreme hable ahora porfa me escucha hoy sí hoy sí ahí estamos lo digo que también me sigue dando error no sé si si he hecho algo mal si gusta se la puede ir leyendo de acuerdo a lo que yo tengo espéreme pues espéreme que la voy a ver ya aquí en la C5 sí en la C5 revisemos entonces tengo igual buscar B sí paréntesis tengo A5 sí punto y coma sería la A12 y la arrastré hasta la B17 anclado la arrastré hasta la B17 punto y coma sí abro el C tengo el B5 sí oro igual igual anclé el B12 solamente ahí vea espéreme después del sí paréntesis de apertura marco B5 ajá igual B12 B12 anclado ok ajá dos punti perdón punto y coma dos sí otro punto y coma sí sí y tengo el nuevo sí sí abrí paréntesis sí D5 igual a C12 anclado sí número perdón punto y coma tres sí sí abrí abrigadamente sí ajá D5 igual a D12 anclado sí punto y coma cuatro sí punto y coma y ahí puse paréntesis categoría incorrecta no entre paréntesis no entre comillas ajá sí lo tengo entre comillas perdón ok ok luego cerré tres paréntesis sí un punto y coma sí y otro paréntesis sí y qué error le da me da el error de análisis de fórmula dame un favor entre a la fórmula hágale una captura y mándemela así mire así como está en pantalla usted entra a la celda y así le hace la captura y me la comparte para ver qué podría hacer no lo puedo ajá en el whatsapp lo voy a poner sí sí ya es de la mañana ok ahorita veo eh espérame espérame es verónica gonzález no joana joana ah espérame que estaba en el otro grupo perdón vale quiero ver no pero necesito que entre a la celda no arriba de la no aquí en la barra de fórmulas aquí aquí denle ahí en buscar ve y le hace y le toma la fotito porfa la palabra categoría la frase categoría incorrecta vas con espacio o sin espacio con espacio eso no hay problema ahorita ahorita la estoy viendo ya vamos a ver buscar ve no pero hija porfa en medio aquí en la palabra buscar no quiero al fondo aquí en buscar ahí ahí lo que pasa que necesito ver algo y si usted se va al fondo ya no puedo ver lo que quiero ver entonces por eso le decía sí ahí 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 ok tómale otra fotito que no se cansa ahorita ahorita ahí está ya me está cargando y por qué no me muestra lo que quiero ver qué versión compañero que puso un comentario ahorita voy a ver que tenía un igual antes de ah sí ese en el segundo en el primer sí hay un igual cierto ese ese inigual es el que tiene que quitar sí ahora sí me salió ok gracias gracias compañero listo gracias marielo perdón gracias gracias ya ven hay ojos que ven mejor y así me pasó un día estábamos con la buscar y no le habían puesto la S y yo no daba cuál era el error hasta que otro compañero lo dijo pero es por lo mismo ya no me caí necesitamos lentes ok entonces ya con eso la copia y listo ok bien entonces cierre de nuestra sesión número 6 ¿qué aprendimos ahora? yo puedo opinar yo ya había ocupado la función de look up que es parecida esta que le mencionaba el otro día pero no sabía que se tenía que hacer la función para poder encontrar este tipo cuando son varios en una misma opción porque si vimos en los ejercicios anteriores no necesitábamos el sí con uno solo se desarrollaba pero en este caso como ya estábamos haciendo más comparaciones se necesitaba el sí pero lo bueno es que vamos viendo que es útil también gracias Joana ok alguien más yo quiero practicarla más porque la verdad es que está bien interesante está bien está bien hay que seguirlo practicando este igual pueden entrar a la plataforma ahí hay el video de la otra compañera con otro ejercicio que pueden practicar no se les olvide porfa entrar a la plataforma hacer los laboratorios usted puede ir avanzando ya para esta semana al final usted tiene un laboratorio de mitad de módulo ok entonces hay que hacer eso ya hay que ir avanzando no se preocupe de esperar la última clase para hacerlo hoy aunque usted puede ir avanzando ok pasen feliz noche hoy sí dudas no puedo no hoy sí puede cerrar ok pues pasen feliz noche y nos vemos mañana gracias feliz noche bueno feliz noche cierro para todos chao gracias